De eso vamos a hablar. Y gracias Beto por la presentación. Los que me conocen, soy abogado, me presento como abogado reformado, pero soy mediador profesional, consultor de negociaciones y procesos de consenso y en general trabajo con individuos, grupos, comunidades, organizaciones para promover negociaciones efectivas, crear consensos, colaborar y resolver conflictos de manera que se desarrollen soluciones sostenibles y relaciones fortalecidas. Estas son algunas fotos de mis intervenciones antes de COVID. Después de COVID estuve apoyando al gobierno de Zagasti en la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros. Pero estos son los temas de agenda que quiero tratar así muy rápido para hacer esto más una conversación. Pero ¿Quiénes son los stakeholders? ¿Qué son relaciones eficientes? ¿Cómo se forman estas relaciones estratégicas eficientes? ¿Y cuál es el paradigma adecuado para la gestión de la gestión de relaciones estratégicas con sus stakeholders? O sea, ¿Quiénes son estos stakeholders? Son todas las personas, individuos, grupos, organizaciones, instituciones, que tienen algún tipo de interés expectativa o demanda en relación a la actividad de una empresa o sobre lo que una empresa quiera hacer en favor de una sociedad. Y en general hablamos de gobiernos a nivel categorías grandes, empleados, propietarios, consumidores, comunidades. Gobierno central, regional, local, todos los empleados o trabajadores de la empresa, los propietarios, accionistas y los consumidores en general de la comunidad. Entonces, ¿Quiénes son los stakeholders? Son todas las personas que tienen facultad para tomar decisiones, quienes tienen la fuerza o el poder de bloquear decisiones, quienes pueden ser afectados de alguna manera por la decisión que vaya a tomarse, y quienes tienen información relevante o expertis o pericia en el asunto o tema a tratar. ¿Qué son relaciones eficientes? Son los procesos de interacción que pueden facilitar el logro de objetivos. Y la eficiencia de las relaciones se evidencia por la relación, por la manera como las personas abordan sus diferencias sin dañar la relación. Y una relación eficiente tiene un alto grado de racionalidad, entendimiento, comunicación, confiabilidad, aceptación, e influencia sin coerción. Y de eso vamos a hablar un poquito más. ¿Cómo se forman y cómo se gestionan estas relaciones eficientes con los stakeholders? Y proponemos una estrategia. Una estrategia que es ser incondicionalmente constructivo. ¿Qué significa ser incondicionalmente constructivo? Significa hacer únicamente lo que es objetivo para la relación, positivo para la relación y para usted. Sin importar si los otros con quienes actúan, actúan de manera recíproca o no. Y esta estrategia de ser incondicionalmente constructivo tiene algunos elementos. La racionalidad, que significa ser balanceado con su razón y su emoción. Incluso si la otra parte actúa de manera emocional o parezca irracional. También otro elemento es ser el entendimiento. Hay que tratar de entender al otro. Incluso si los otros no lo están entendiendo a usted. Hay que entender el punto de vista del otro y entienda cómo los otros ven las cosas. La comunicación es importante porque hay que consultar con el otro antes de decidir sobre temas que le vayan a afectar o que posiblemente les pueda afectar. Incluso si ellos no lo están escuchando. También hablamos de confiabilidad. Es diferente ser confiable que ser confiado. Confiado es el que se las cree todas. Confiable es la cualidad o calidad que tiene uno para inspirar confianza. Que los otros confíen en uno. Ah, este tipo es confiable. Esta persona es confiable. Incluso si los otros tratan de mentirle a usted. O sea, no confíe ciegamente en ellos. Ni tampoco les mienta a ellos. Simplemente sea confiable y no confiable. Y aceptación. En el sentido que acepta a los otros como merecedores de su consideración. Preocúpese por ellos y esté abierto, dispuesto a aprender de ellos. Incluso si ellos nos rechazan o rechazan nuestras preocupaciones como que no merecen consideración. Y el último es no coerción, sino persuasión. Exprese que está abierto a ser persuadido y que también va a tratar de persuadirlos a ellos. No use la coerción, la fuerza, como mecanismo de influencia. Si ellos tratan de coactarlo o forzarlo a usted, no cedan a la presión o la coerción. Ni tampoco usted use la coerción contra ellos. Hay que usar la persuasión. Entonces, esta estrategia es ser incondicionalmente constructivo. Se resumen, hay que balancear su emoción y su razón. Hay que tratar de entenderlos. Hay que preguntar, consultar y hay que escuchar al otro qué le puede afectar. Que antes de tomar decisiones que le puedan afectar al otro, hay que consultarles para saber de qué manera sienten que les puede afectar para poder evaluar una mejor decisión. Sea confiable. Acepte que los otros merecen su consideración y que pueda aprender de ellos. Y esté dispuesto a ser persuadido y trate de persuadirlos. Y el tema más importante que yo siempre menciono es el paradigma, nuestra forma de pensar. ¿Cuál es el paradigma adecuado para la gestión de relaciones estratégicas? La gestión de relaciones estratégicas es la gestión de procesos de interacción que pueden facilitar el logro de objetivos, como hemos mencionado. Y la eficiencia de la relación se evidencia por la manera como las personas abordan sus diferencias sin dañar su relación. En la Universidad de Harvard dicen que si quieres ver un resultado diferente en tus interacciones, debes comportarte de manera diferente. Pero para comportarte de manera diferente, tienes que cambiar tu marco mental. O sea, el resultado de nuestra interacción es producto de nuestro comportamiento. Pero para cambiar el resultado, tenemos que cambiar nuestro comportamiento. Y para cambiar nuestro comportamiento, tenemos que cambiar nuestro marco mental. O sea, la manera como pensamos o como definimos los objetivos que tenemos. Y nosotros, las personas, actuamos según cómo pensamos. O sea, nuestra forma de pensar se nos sale por los poros y se evidencia cuando interactuamos. Tenemos que pensar en beneficios mutuos para poder generar consensos y gestionar mejores relaciones. Y pensar en beneficios mutuos significa que, bueno, no solo es posible, sino que es esencial para construir relaciones de confianza de largo plazo. Y hay principios básicos, que es hay que involucrar a las partes en la solución de los problemas. No es que yo voy a resolver el problema para ti o por ti, sino cómo solucionamos juntos el problema. Y hay que enfocarnos en los intereses y necesidades más importantes, más allá de las posiciones. Y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre qué es eso. Y hay que crear opciones o posibles soluciones que generen beneficios mutuos o ganancias mutuos. Y sobre todo, importante y clave es actuar de una manera que genere confianza y fortalezca relaciones. Yo siempre hablo de respeto con doble T. T de trato y T de transparencia. Trátame de igual, igual. Al final, todos somos seres humanos. Y transparencia en el sentido de, no me mientas, pues. Si dices que vas a hacer A, haz A. Y si no vas a hacer B, no hagas B. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos intereses y posiciones? Hay un cuento bien tradicional o popular en el mundo de las negociaciones y la gestión de relaciones, que es que dos niños están peleando por una naranja. Dicen, este mi naranja, este mi naranja. Una naranja que está en el medio de la cocina. En una mesita. Y cuando se preguntan los niños, o bien la mame, les pregunta. Niños, ¿qué pasa acá? ¿Qué está pasando? ¿Qué quieren? No, yo quiero la naranja porque yo me la merezco, porque soy más bonita. No, yo me la merezco porque yo soy el niño de la casa, que se yo. Pero la mamá, cuando les pregunta y profundice, dice. Oye, ¿para qué quieres de verde esta naranja? Ahí está preguntando por los intereses. Porque le pregunta al niño, ¿para qué quieres la naranja? Y el niño dice, para saborear el jugo de la pulpa de la naranja. Mientras que la niña quería la cáscara de la naranja para hacer un pastel. Entonces, es posible a veces satisfacer los intereses o integrar intereses, satisfacer los intereses de varios actores, si conversamos sobre estas necesidades, preocupaciones, aspiraciones. Entonces, las posiciones es lo que uno demanda, es lo que uno exige. Y responde la pregunta, ¿qué? Al típico, ¿qué quieres? ¿Qué demandas? ¿Qué exiges? Pero los intereses es lo que subyace a estas posiciones. Es lo que uno de verdad quiere satisfacer. Las necesidades, aspiraciones, preocupaciones, miedos, temores, motivaciones. Y todo lo que hace que una persona tenga una posición determinada. Y responde a la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué quieres lo que dices que quieres? Entonces, el primer desafío para construir relaciones estratégicas, satisfactorias, es identificar estos intereses. Hay que movernos de posiciones a intereses. Y no solo nuestros intereses, porque puede ser que incluso nosotros no sepamos realmente qué es lo que es importante de verdad para nosotros, pero a veces pecamos o no tomamos la decisión estratégica de pensar, oye, ¿qué es lo que puede ser importante para el otro? Y esto no es, oye, eres bien filántropo tú, ¿no? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupa a ti lo que al otro le puede importar? Es porque en nuestras relaciones, y cuando queremos lograr acuerdos o lograr objetivos juntos, el otro tiene que estar satisfecho al final de esta interacción. Y si solo nos preocupamos porque solo a lo que a nosotros nos importa, el otro puede sentir que acuerdos o la relación es tipo embudo, ¿no? La parte grande para ti y la parte chiquita para mí. Hay que pensar en los intereses de todas las partes. ¿Y cómo podemos hacer una interacción de una conversación para lograr objetivos y que al final sintamos que hemos abordado los intereses de todos y que sea satisfactorio para todos? Primero, como digo, clave es movernos de posiciones a intereses, preguntándonos para qué. Luego, estas necesidades e intereses, una vez que las tenemos, digamos, sobre la mesa y que todos tenemos claro qué es lo que es importante para todos, pensemos en beneficios mutuos. Oye, ¿qué pasaría si hacemos tal cosa? ¿Qué pasaría si hacemos esta otra? Y podemos hacer una lluvia de ideas entre las personas y después pensar en, oye, ¿qué criterios objetivos podemos utilizar para que todos sintamos que esta decisión es justa? O sea, ¿cómo nos ponemos de acuerdo en cómo seleccionamos de todas estas ideas de posibles soluciones, cómo las seleccionamos, ¿no? Porque es justo usar esta posibilidad o esta otra posibilidad. Y antes de darnos la mano y llegar a acuerdos y decir qué bonita nuestra relación, tenemos que pensar en las sorpresas predecibles. Porque muchas veces llegamos a acuerdos y no pensamos en las cosas que podrían ocurrir en el futuro para que no se cumplan nuestros acuerdos. Entonces hay que pensar qué podría fallar y qué hacemos al respecto. Cuando hablamos de este pensamiento paradigma, este pensamiento paradigma nos ayuda a cambiar nuestra actitud. Porque también es importante la actitud que tenemos cuando interactuamos. Si cambiamos nuestro pensamiento, podemos cambiar nuestra actitud. Algunos recordarán hace varios años, hace ya 10 años creo, había un proyecto minero en Cajamarca, en el que el primer ministro Valdés, que tiene trabajos en Tacna hace muchos años, conversaba con Gregorio Santos y uno podía percibir la actitud de cómo conversaban estos señores. Una actitud diferente podemos ver en la que tuvo el premier Salvador del Solar cuando empezó a conversar con Gregorio Rojas y se encontró con Gregorio Rojas, que era el presidente de la comunidad campesina de Fuera Bamba, luego de 60 días de bloqueo de la carretera respecto al proyecto Las Bambas. Entonces, el paradigma y actitud no solo sirve para colaborar, sino para conectar con el otro como personas. Todos tenemos la necesidad de ser entendidos, apreciados y respetados. Y todos queremos tener ese sentido de pertenencia, o de afiliación, o de no sentirnos excluidos. Y también es importante, o tenemos este sentido, o este interés psicológico-emocional, que es el sentido de autonomía, o la libertad de que no se nos impongan decisiones. Entonces, tenemos que cambiar nuestro paradigma y esto ayuda también a cambiar nuestra actitud para conectar con el otro. La gestión de relaciones estratégicas es la gestión de procesos racionales, pero también emocionales, pero basados en nuestra capacidad de conectar con el otro, conectar con los múltiples stakeholders o los diferentes actores. Yo siempre hablo de Peter Drucker, porque Peter Drucker tenía una frase muy famosa, que era que la cultura se traga o se come a la estrategia cada mañana. Esto en mi mundo significa que de nada sirve tener las herramientas y los procesos o las estrategias adecuadas si tenemos el paradigma o la cultura equivocada. Entonces, lo que promovemos es, hay que pensar en beneficios mutuos. Y eso es lo que tenía para compartir con ustedes. De repente, he ido muy rápido.